Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo hago para ponerme las pestañas si tengo la condición de tricotilomanía. Supongo que si estás viendo este video es porque las dos estamos pasando por la misma situación y las dos sabemos qué tan estresante puede ser al quitarte las pestañas y después quedarte sin ellas. Yo he estado con esta condición por muchísimos años y pues he encontrado mis trucos para que no se me note y una de las cosas es poniéndome pestañas postizas y que voy a estar utilizando. Estas son de Kiss Me. Creo que estas son de Pixie Kiss. Y voy a enseñarte cómo me las aplico sin tener pestañas en medio, solo en los lados. Como pueden ver, acá, solo tengo poquitas pestañas en los lados. Y les voy a enseñar todo lo que yo uso y cómo lo hago para pegarme las pestañas. Entonces, primero que nada, si vas a aplicar tu eyeshadow, puedes hacerlo primero. Yo voy a usar... No me voy a poner... Lo voy a dejar así. No me voy a poner... Entonces, el primer paso sería que tengo que usar un delineador. Cualquier delineador que ustedes prefieran. Que pueden usar. Yo voy a estar usando este de Wet n' Wild. H2O. Es waterproof. A mí me encanta usar todo lo que es waterproof. Resistencia al agua. Y lo voy a hacer así. Y leo la colita. Y aquí podemos ver que nos queda como... Este espacio que no se ve nada agradable. Y lo pueden usar... Lo pueden usar también aquí abajo. Por eso a mí me gusta utilizar los de prueba de agua. Porque no se va a manchar. Si en caso... Se te enter una basurita en los ojos. Y te va a llorar el ojo. Porque esa prueba de agua... Se va a quedar en su lugar. Y ya si eso se les hace como muy difícil. Porque a veces hay unas chicas que... Son muy delicadas a los ojos. También lo que podrían hacer es... Utilizar un delineador de... De crayón. Así de lápiz. Y lo que van a hacer es hacerse así. Y pintarse adentro. Y vean. Ustedes pueden notar la diferencia. Y tampoco en esta... Tengo pestañas. Así le haría yo con esto. Aquí ya quedó todo bien. Esto es para que no se vean los huequitos. Y después iría yo con... El delineador. Líquido. Otra vez. Otra vez. Así. Así. Quedaría así. Perfecto. Ustedes pueden notar que no se notan... Eh... Los huequitos así. Todo tiene... Adentro. Yo he visto que muchas chicas... Que tienen pestañas... De las que no tienen pestañas... Eh... Se agarran sus pestañas... Y nada más le echan pegamento... A... A las pestañas... Aca. Y como nosotras somos diferentes... Tenemos que... Trabajar un poquito más en eso. Entonces lo que yo hago personalmente... Es... Que... Le aplico el pegamento. Estoy usando el pegamento del Duo... Lash glue. Se ve así. Está ese... Y está este. Los pueden agarrar en Walmart, CVS... O Walgreens... En... En los Estados Unidos. En otros países no tengo ni idea. En Ulta, Sephora, todo eso. No, den un sale más afuera. No los venden en Sephora. Pero yo lo voy a poner así. Así. Y... Mi truco es que me pongo... Ya se me manchó un poquito. Me pongo... Eh... El pegamento... Donde... Comienzan a salir las pestañas. Ahí es donde yo... Como si me estuviera poniendo un delineador delgado. A thin eyeliner. Así. Lo que va a hacer esto... Es que... Si está lloviendo... No se te van a caer. Si te metes a la piscina... No se te van a caer. Si viene... Un ráfago de viento... No se te van a caer. Yo ya lo he experimentado. Y les juro... Que es lo que yo hago... Si funciona. Pueden ir al agua... A la piscina... Al... Al río... Todo. Si funciona... No se les van a caer. Y pues si se les cae... Tal vez se están haciendo un poquito... Diferente. Ok. Estoy esperando que se seque. Y ya... Le estoy dando tiempo a los ojos que se sequen también. Y después... Lo que voy a hacer... Es pegarlas. Y ya... Me voy a pegarlas... Así... Donde está el pegamento... En el asiento de las pestañas naturales. Y la voy a pegar súper bien. Súper, súper bien. Y va a quedar así. Y va a quedar así. Ya. Les juro que... Esas pestañas... Si las ponen como se las estoy enseñando... Les va a durar... Todo el día. Por ejemplo... De las 7 de la mañana... Hasta las 12 de la noche. Porque... Así yo las he... 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 He utilizado antes. Entonces... Eso es lo que deben de hacer. Y voy a continuar con la otra. En esta... Voy a estar utilizando... Este pegamento blanco... Para que ustedes vean que no hay mucha diferencia. Cuando ustedes no quieren aplicarse rímel. Porque yo también eso hago. No rímel. Delineador. Uso esta. Y las pestañas se ven súper naturales. Porque no tienes ningún delineador negro. O un pegamento negro. Que se vea que estás usando pestañas postizas. Voy a esperar que se seque. Si les gustaría saber mi historia de... Ni siquiera sé cómo decirla. Se llama tricotilomanía. Es so diferente. Es bien weird para decirlo. Si quieren saber mi historia. Por favor déjenme un comentario. Diciéndome que quieren saber mi historia. Porque les juro que yo pensaba que yo era la única. La única que tenía este problema. Y no. Un día decidí buscarlo en YouTube. Y vi que no soy la única. Entonces yo siento que si yo tengo un tip. Para ayudarnos entre nosotras. Entre nosotros. Porque también hay hombres. Este... Pues lo deberíamos de dar. Así es. Mis pensamientos. Lo estoy esperando en la... Donde salen las pestañas. Y ya cuando te lo pongas así. Este... Nada más este... Aprieta tus pestañas naturales. Contra las pestañas postizas. Para que el pegamento que está en medio de ellas dos. Pegue. Y eso es lo que ayuda a que no se te despeguen para nada. No. Ok. Ok. y así quedó me voy a borrar un poquito de delineador que tengo acá y así quedó para mí si van a hacer este proceso me les sugiero que si van a ir como a la piscina y todo eso no usen obviamente delineador entonces en vez del delineador usen el pegamento negro para que se vea como delineador y también tengo muchos tips en cómo tengo la pestaña para que se vea 100% naturales teniendo tricotilomanía así es y si estás viendo este vídeo déjame saber en los comentarios la edad que comenzaste a saber que tú tenías este esta condición y dale like al comentario y comparte para que mis otras chicas sepan de este tubito muchísimas gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal like este vídeo y i'll see you next time bye bye